¿Qué es el Shabbat de la Visión? Este Shabbat es conocido como Shabbat Hazón, el Shabbat de la Visión y es el que antecede la llegada de Tishabeh, el día más triste del año en nuestra tradición el día donde ocurrieron la mayoría de los males del pueblo de Israel y se llama Shabbat Hazón, Shabbat de la Visión porque lo que nos enseñan es que en los momentos de más oscuridad en aquellos donde todo parece nublarse es ahí donde nosotros tenemos que tener bien puesta nuestra visión hacia el futuro saber ver hacia dónde queremos llegar este Shabbat tan importante previo a este día que marca tantas desgracias nos invita a pensar que allí en donde todo se oscurece, allí donde nacen nuestros problemas es donde más tenemos que apuntar al futuro que queremos donde más tenemos que planear hacia dónde queremos llegar y empezar a trabajar en cosas concretas para llegar hacia ese objetivo Shabbat Shalom, nos encontramos este viernes 19.30 para disfrutar del Kabbalah Shabbat un bienvenido que ha sido una entrada de esta historia cultural y no las necesidades no cananu un poquito más que han pensado del Kabbalah Shabbat